Son 25 años de popularidad, de fama y una fama internacional, o sea, hasta el país que uno menos se imagine hablan de ustedes. Me encanta, a mí me encanta ver a la gente con ese amor por Betty la Fea. Dios mío, qué delicia, que nos atropelle la gente con su amor, o sea, por favor, yo soy inmensamente feliz. Hola, triple mamitas y triple papitos divinos. ¿Qué? ¿Me extrañaron? ¿Cómo fue el volver a regresar, ponerte en los zapatos de Aura María? Esa primera vez que te pusiste el traje, el vestuario, te maquillaron y te viste. La verdad, yo tenía muchos nervios. Tuvimos ensayos con Mario Rivero, que fue el primer director de Betty la Fea. Tuvimos ensayos como un mes, mes y algo más, pero yo tenía muchos nervios en el sentido de todos los cambios que trae Aura María. Entonces, ok, ¿cómo llevo la esencia de Aura María con todos estos nuevos cambios? Sin cambiarla, obviamente porque la gente está esperando a Aura María, ¿no? Entonces, para mí fue un reto desde ahí, ¿no? Pero yo siento que en nuestro ADN está la esencia de todos estos personajes. Entonces, uno se para del set vestidito y mientras lo está maquillando ya uno se siente como ¡boom! Como algo mágico y ya. ¿Alguna historia, anécdota detrás de bambalinas, en charlas con ellos en los camerinos? No, no, más que eso, considero a nuestro director Mauricio Cruz, le tengo consideración porque, Dios mío, o sea, no sé cómo hace para aguantarnos. Nosotros somos un colegio, nosotros somos de primaria, o sea, nadie nos controla. Por favor, auxilio, pobrecito. O sea, aparte de que está, obviamente, dirigiendo la serie, también tiene que estar como pendiente de nosotros porque somos, estamos locos. ¿Cuál es el mensaje de Aura de Aura María para esta nueva versión? Yo creo que ella va a tener una lección muy fuerte de vida y con esa lección de vida yo creo que muchas mujeres van a entender qué es lo realmente importante, qué es lo que vale realmente la pena en esta vida, ¿no? A qué darle más valor, a qué poner de número uno, ¿no? Puede ser también. Yo sé que dentro de lo que ella muestra van a haber muchas enseñanzas. Ay, estamos muy emocionados y verte. No, pues muchas veces me conjuntan como si yo fuera Aura María, o sea, me hacen unos comentarios, pero no, yo de verdad que, ay no, yo los amo, yo los amo. Yo toda la vida he dicho que yo amo mi Aura María, amo mi personaje, amo Betty la Fea y todo lo que viene de ello. Entonces, todas las personas que me siguen en mis redes o que nos siguen a todos, yo de verdad que feliz con todos sus comentarios. Ay, no, no, yo me la estoy gozando demasiado, o sea, yo creo que con el tiempo, con la madurez, uno aprende a disfrutarse más las cosas y a dejar los nervios y a dejar el miedo. Porque es que yo creo que hace muchos años cuando estuve en Betty la Fea, de pronto no me la disfruté tanto, porque claro, era un poco inexperta y llega toda esta fama y llega todo esto internacional que yo nunca había vivido. Y me asusta un poco, ¿no? Pero aquí no, yo estoy feliz disfrutándome día a día todo lo que está pasando. Y tú, una mamacita, mire, 25 años después y sigue, divina, tan hermosa, muchas gracias. Estamos ahí súper pendientes de toda tu carrera. Tienen que ver, Betty la Fea, la historia continúa, nuevas historias que de verdad no se imaginan. Besitos. ¡Suscríbete al canal!